¡Qué rayo, el rayo! ¡Qué rayo, el rayo! Con todos minutos tuvimos conocimiento de un hurto que se había presentado a un establecimiento de comercio de comidas rápidas específicamente, donde unos sujetos armados ingresan al establecimiento y proceden a hurtar unos celulares de las personas que se encontraban en este sitio. Rápidamente, por la denuncia que puso un ciudadano, fue que logramos hacer el plan candado en toda la jurisdicción de la metropolitana de Bucaramanga y es así que en el sector de Chimita, Límites con Girón, nuestra policía de Girón logra la captura de los sujetos y la recuperación de los elementos que habían sido hurtados. Bueno, en el momento en que los sujetos que iban en la motocicleta con los elementos hurtados se dan cuenta de la presencia policial que está haciendo el cierre vial, ellos le tiran la motocicleta a nuestros policías, lesionándolo a uno de ellos en una de sus piernas. En este momento, nuestro policía está siendo valorado en el hospital de Girón para verificar qué heridas presenta. Si inmediatamente los elementos fueron recuperados, una vez puestos a disposición de la fiscalía, se le harán entrega formal al propietario de los elementos. Qué importante el trabajo en equipo con nuestra comunidad. Si bien es cierto, son víctimas, también tenemos personas que se dan cuenta de los hechos, testigos, qué valiosa la información que ellos nos aportan. Los resultados son como los de hoy, que gracias a la información de la comunidad, de las víctimas, que atendieron prontamente la comunicación con nuestra policía, fue que logramos la captura de estos sujetos. Con esta captura logramos también que dejen de hurtar. Con el proceso de judicialización logramos que estos bandidos salgan de las calles y no cometan más delitos.